que hay gente de este bonito canal sean bienvenidos una vez más a un pequeño gameplay de sonic on dish y esta vez que les puedo decir en serio que les puedo decir ahorita pues han pasado muchas cosas estaba preocupado ya se dieron cuenta de que estoy subiendo el gameplay de amigos en todo caso voy a hacer un radio directo voy a estar haciendo un gameplay en directo ya sea en facebook o a través de lo que viene siendo aquí en cómo se le llama se me olvidó el nombre o aquí a través de youtube lo cual pues todo es último pero bueno me lo aconsejaron y tal vez tome esa oportunidad en todo caso pues ya se darán ustedes cuenta en ese momento yo espero les agrade la idea porque va a ser un tanto entretenido más aparte pues quiero estar trayendo varias cositas aquí y bueno vamos a poner a prueba este movimiento eso es el caretaker que bonito me gusta bien ah si es cierto bueno bueno para que traiga un gameplay más tarde en un momento de amando junto con ustedes tal vez no lo sé ya haría todo lo que llegue a traer más adelante en serio ya depende de lo que vaya a traer más adelante en todo caso pues espero les agrade ya estamos en octubre el mes del terror y ciertamente y vienen cosas buenas como el juego de como se le llama Resident Evil la 4 o la continuación ya digamos que tengo la versión de Wii ahora si tal cual funcionando y en español es que les habla de la idea que sea interesante para ustedes tanto para mí también obviamente tuve que hacer lo que viene siendo lo agarramos y ahora te asusta se ha dado disculpenme atore te asustamos adiós un mago de fuego ahora agarramos esto y listo una vez más y listo en serio esto ayuda más el hecho de que esté como decirlo más renderizado la imagen porque tiene buena velocidad ciertamente me gusta ya tengo lo que viene siendo el video de bueno ya tengo lo que viene siendo el juego de Resident Evil ahora si tal cual espero les agrade y también tengo un par de cositas que traer junto con un gameplay un juego diferente espero les agrade y obviamente voy a estar trayendo lo que viene siendo el juego de Silent Hill no sabía que estaba esta ruta por aquí no 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 me di cuenta de que estaba esta gruta perfecto una secreticosa que bonita y si voy a traer varios juegos ya que hacía falta terminar por aquí nada me indica cámara no ayuda mucho aquí pero bueno y si voy a traer un poco más de esos juegos voy a terminar el juego de Castlevania para ustedes obviamente el Symphony of the Night para que así bueno no solo traer ese juego sino también otros más yo espero les agrade y que bueno ciertamente va a ser interesante todo esto no me esperaba gran cosa para más que la verdad ya pasaría un buen tiempo voy a pausar el juego de Sonic con Leech también para que pueda traer esos gameplays trataré de ser un poco más ameno porque no me gusta la idea de estar obviamente atorado con todo esto de los juegos no 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 ya me morí me lleva la si estoy aquí uy que bonito sabía que iban para acá vamos aguanta suave suave ahora a ver chiquito chiquito dame para acá ay no bichos eléctricos bichos rodadores y bomba toma 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 venga y usted también toma para todos hay órale en serio creo que si hago play va a ser demasiado bizarro lo he hecho ok eso ya me fastidio a ver ven aquí te voy a subpar en piso ok se descubrió y me lo agarré para soltar órale qué bonito bien y como les decía pues aquí va a estar no te pases cómo es que te ok tengo que tener más cuidado en estas áreas en serio esto es un poco fastidioso cuando te caes es demasiado uy habrá otra secret cosa por aquí arriba yo digo que sí vámonos ya casi ya no hay más secretos bien y sí va a estar bueno traer el runplay de ah oh 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 que la loca se me afecta bueno eh ah ya me vi yo creí que se me había plagueado otra vez el juego uuuh ya tengo secretos otra vez vámonos lentito lentito porque no que te dan vida no se vio esto es horrible ya ni cuando encuentras en rings ya no te dan las oídas aquí es lo malo uy amarador uy jueguito ay me quemo uy no 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 miembros mosquitos que se entidadan vía no los voy a destrozar no sé no tengo idea me voy a morir aquí a ver tómenla todos juntos Sí, ya sé, ya sé, ya sé No me puedo concentrar con esto ¡Cállense! ¡Me quiero concentrar en el juego! Muy bien, a los gorritos ¡Correcto! ¡Ah, me lleva! Sigue sacando más Cosas de cosas Ok, ahora es mi pierna ¡Perfecto! Me gustó ese combo ¡Perfecto! ¿Se terminó? ¡Sí, se terminó! ¡Hurra! ¡Ah, vamos, harta! ¡Perfecto! Es criticoso otra vez Para que no se me olvide ninguno Y ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Ja, ja! Sí, como les decía Pues ya tengo Digamos una especie de itinerario Con el juego de Silen Gil Que es el que falta Creo que viene siendo ¡Uh! ¡Rango S! ¡Qué bonita! ¡Y tres medallas! ¡Por fin! Es la primera vez que saco Las tres medallas En un juego de Sonic ¿O creo que ya lo había sacado antes? No me acuerdo Bien, aún faltan cositas para obtener Y tenemos Un secretico Secreticos a imagen Un videíto Y otra imagen Luego los checamos en otro momento Vamos a seguir jugando Pues sí Aún me queda tiempo Han pasado creo Unos Diez minutos Creo Estoy creo Al orden del juego No lo sé El valle de los espíritus ¡Espíritus! Bueno ya Sí Va a estar interesante Traer los juegos De Silen Gil Y presidio Edvil Y eso No funcionó Venga atrás A ver Ahí se va Muérame Chico Ahora le doy un bonito aplauso Y A ver Eso está ¡Pam! Sí Ya Nada más quedaría Traer los juegos Más aparte Pues bueno Quiero relajarme Con algunos otros Títulos Aparte Una vez terminado El juego De Sonic English Pues no sé Que otro gameplay Les vaya a gustar Obviamente Eso va a ser Después de que Llegué a pasar Algo más Pero Eso es muy Muy aparte Perfecto ¡Uy! Me voy Quiero ver el que hay por aquí ¡Uy! ¡La secreta y cosa! ¡Vámonos! Pero Sí, sí llegó ¡Uy! Sí llegó ¡Llegué! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! Eso estuvo loco ¡No te pases de...! Bueno ya Ok Otra vez desde aquí Pero ya tengo La sacrificiosa Y casi me caigo Y bueno Espero les guste Algunas ¡Aaah! Vamos a hacer Por fin Esta pieza ¡Dios de qué! ¡No! ¡Ay! Lleva 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 Dudo mucho que ¡Ah! Otra sacrificiosa ¡Qué bonito! Ok Ok Esto se va a poner Pero ¡No! ¡Dóme! ¡Y quítate! Y listo Se acabó Sí Se acabó ¡Uh! Una cajita Vámonos Vámonos Para acá ¡Ah! Ya Vámonos Aquí ya no hay más No No sé Siento que este nivel Es un poco más Sencillo Este cierto punto Digo este cierto punto Porque Se complica La situación Y vamos ¡Vámonos! Uy Aquí tengo un cuidadito Porque se me va a correr Y reventó Y reventó Pases de Ay me lleva Ya no Ya no Bueno Al menos Aquí no te cuenta Bueno Los juegos de Sonic ¿Cómo se le llaman? Los juegos de Sonic Heroes O algo así Donde por más vidas que pierdas Pues Bueno Ya valió Me encanta este audio Está bueno En serio Las fases nocturnas Bueno Me gustan los audios Y ya está Ya está Ya está Uy que aquí arriba Hay algo Uy Casi me Voy a la Ojo En serio Uy 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 Estuvo cerca Uy Otra Sacrieticosa Pero en cada nivel Hay tres Cositas Así En serio Tengo que Recorrer otras áreas Las fases diurnas No solo para obtener Las medallas que me faltan Sino para que Eh Nadie Sacúdelo Eso Sacúdelo Que tiene Me haré Bichos Obesinos Ok Ahí te voy A ver Y A ver Ah Los odio Bichos voladores Órale Ven aquí Toma Y tú también Quites Escucho ¿Y acá? Bien Yo me retiro De aquí Y Uy Yo estoy cerca Casi Cerca Esta sección Es la que odio Más porque Bueno Quiero obtener Estas cosas Pero Si me meto Voy a dar Nada más No sé Voy a tener Cuidadito Con esto Porque Si no lo hago Bien Me voy a caer Ya no tengo Vidas Por desgracia Tiene que haber caído En el pozo ¿Verdad? Uy Uy Momentum Momentum Y bueno Antes de llegar Creo que me voy a enfrentar A varios bichos Uy 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 Quieto En serio Creo que Antes de meterme A esto Voy a Enfrentarme A varias cosas Sí No Sí Debe entrar Allí Tiene que haber caído Había que me iba a enfrentar A varias cosas Así Sí Ok Utilicemos las cajas Tómelas Ten tu regalito Órale Tome 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 Para todo Tengo Uy Uno Dos Tres Cuatro Y órale Sacúdelos Ah Me jodí No Me van a Pasquitir Tanto Sacúdelos A todos Y órale Nos Aceptemos A todos Y así Se Hace No Ahorita Que me acuerdo Y eso De Smash Ay Llegando Uy Caquita de Acero Me va a servir Para esto Uy Sí Ya chequeé Uy No No Ok Estoy llena de Así que Aprovechemos Uy No Es con Y Perfecto Te rayos Voy No 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 A ver A ver A ver Uy Sí Así se Aguanta Wow ¡Wow! Ya cae otro, ¡perfecto! Ya no hayga más y cae... ¡Ya está! ¡Perfecto! ¡Vámonos! Uy, se acabó, se acabó, se acabó Ahora, vámonos a llevarnos la cajita ¡Órale! Sí, me enteré con eso de la situación del Super Smash y... En lo personal, no me esperaba que pusieran allí al bicho de... ¿Cómo se le llama? Al Steve de Minecraft En lo personal, no me esperaba eso, esperaba a otros personajes que... Uy, subida de nivel, poder... En serio, me esperaba a otros personajes de Nintendo o algún otro O al menos uno que otro aparte Pero... ¿En serio? ¿Uno de Minecraft? Admito, no soy... Como de... Quejarme o algo así de ese estilo, pero... Seguir jugando, pues... Sí, vamos a darle lo último que queda En serio... Me quedé así como de... Eh... Vale... Está bien... Pero, ¿por qué? No sé... Tal vez creo que quisieron incluir algo más aparte o... No sé, supuestamente se dice que hay... Rumores de que... Sakurai recibió... Uy, una secreticosa... No, 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 no recibió una secreticosa, disculpen... Parece que recibió amenazas o ya sé yo... Bueno, ya depende, no... Lo sé... Ya cada quien sus cosas... El juego en sí... No siento que el juego vaya bien... Bueno, que el personaje vaya con el Smash... Se siente un poco más... Forzado, de alguna forma... No lo sé... Pero, bueno, ya... Ya cada quien va a tener sus cosas... Sus propias... ¿Cómo decirlo...? Ay, se me olvidó el nombre de esto... Ya cada quien tiene sus gustos, sus propias ideas... A mí no me afecta en todo caso porque, bueno... No tengo el Super Smash Bros. Brav... Que diga, el Super Smash Bros. Ultimate... En serio no lo tengo... Escuchen... De eso les voy a contar una pequeña anécdota que me pasó... Pero, bueno... En todo caso, pues... Bueno, ya esa parte... Ya quien quiera el personaje... Usarlo y demás... Ya depende de sus gustos... En todo caso, pues... Hubieran agregado algo mejor... Sé que algunos hubieran preferido... A un Ser Geno... A otro Ser Geno... Pero... Bueno, eso es... Cuestión de cada quien... Yo no perdonan... Me hubiera gustado ver a algún otro... Sé que vimos personajes clásicos como... Dog-Hunt-Dog... Ah, Dog-Hunt-Dog... Y a otros más, pero... Hay unos bichos... No, no... Aquí... ¡Eh! Ay, por fin... Y ver otro personaje clásico... Estuviera... Bien... Sé que ya agregaron otros más... Aunque... Ver a Shantai... Hubiera estado bueno también... Interesante... Y nada... Ya me quedé, ya me quedé... A ver... Me dicen la ruta de... Aquí, pero... Acá, acá, acá... Uy... Sí... Jueguito... Que diga... Vámonos... Esto... Esta parte va a ser muy molesta... Porque tienes que... Uy... Uy... Es en serio... Estas va a ser molesta... Y si me hubiera gustado ver otra persona que veo... Algunos dicen que ya... Otros dicen que... Algún otro... Diferente... Como Walu... Y yo en lo personal... Pero si... Si está Wari... Pues... Walu... No hubiera quedado hasta cierto punto... Otros dicen que... Hen... Otros que Goku... Jajaja... Incluso me quedé como que... Oye... Hagen... Y... Este... Bueno... Los que vieron la animación de Hagen... Pues... Así que le atinó al... A la situación de... Agregado de personaje... Otros dicen que... Algún otro... Personaje con... No sé... Bueno ya se... Ya se imaginarán... Incluso el de... Este personaje... ¿Cómo se llama? Se terminó el montage... Los que han visto la animación de ese... De esa persona... Ehh... Incluso le atinó a eso... Porque agregaron a... Algunos a... Lo que viene siendo... Otro personaje que viene siendo... Bueno... No tal cual al personaje de Sans... Pero sí a otros... Tal cual que están... Ahí raros... Y... Digamos la skin... La skin... O el DLC... Y... Está un poco raro eso también... Pero bueno... Ya es muy aparte lo que opinen... Bueno... Yo estoy dando una pequeña opinión personal... Pero... Uy... Creo que me caí... Jejeje... Sí... Me caí... Bueno... En todo caso... Pues yo nada más estoy dando mi pequeña opinión... De la situación... ¿Qué otro personaje hubiera estado bueno? Algunos dicen que... Bueno... La minoría de algunos aspectos... Dicen que hubiera estado bueno ver a Shadow en el juego... Yo digo que... Tal vez... Tal vez... No lo sé... Uy... ¡No! ¡Sáltale bien! A Shadow... Hubiera estado bien verlo allí... Porque... Nada más tenemos a Sonic allí... Aunque... Shadow es como personaje... Digamos... Compañero... ¡Uy! 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 ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Sí! ¡Jejeje! ¡Qué bonito! Sabía que había una secreta cosa por aquí... ¡No! ¡Arriba! ¡Uy! Me llevo... Otra vez aquí... Esta me va a quitar tiempo... Pero bueno... Sí... Esto del... MASH Ultimate... Fue tan interesante... Aunque lo otro hubiera sido que pusieran... Más interesante... Tal vez... Admito que es un personaje... Un poco... Fuerte... De cierto punto... Pero... Hubiera estado bueno los... Combates... No sé ustedes... A mí en lo personal... Hubieran tomado... ¡Daaah! ¡Dame al mago de fuego! Ok... Me tienen hasta las 4... ¡Ah! ¡Bien! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Hijo de la madre! ¡Ah! ¡Tómala! 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 ¡ually! ¡Tómala! Tómala! ¡ durable! ¡Los voy a dar agua! ¡Ehhh! ¿Tu quieres? ¡Hija! Tómala! ¡Oh! Tómala! ¡Tómala! Voy a probarle a este bicho que me está patinando un ratito. ¡Tómala! En serio. Está un poco interesante la idea de estos personajes. Pero bueno. Bueno, ya saben. El público manda es lo que pide. Listo. Uno no puede interferir como tal cual. Pero bueno, ya nada más queda ver. Yo no le he hecho hate a nada. Nada más estoy parador y listo. No puedo opinar aquí. Aunque hubiera estado con una agotación buena. A ver si a la próxima checo algo parecido. ¡Eso! ¡Vámonos! ¡No! Ya lo rompí. Arriba. Más arriba. Más acá. ¡Ah, qué lado! ¡Perfecto! Casi. Casi. Creo que me vení guardando. ¡Oh, que tú! Odio a estos bichos voladores que lanzan cosas. Por fastidioso. No, me lleva la 4 y la 5 también. No, me lleva la 4 y la 5 también. Y lo hagamos aquí. Lo hagamos aquí. Me lleva la cachetada. Un poco más acá. A ver. ¡Ah, sí, sí! ¡Je, je, je! ¡Uy, qué bonito! En serio. En serio. Tengo tiempo que no juego solo con el Dish. Y aún así sigo haciendo mis locuras. Y me resulta bien. Es lo bueno. Ahora que me acuerdo en una página de... Yo les recomiendo que podían jugar online de la Wii. Y me dijeron que... Oye, ¿se sorprende? ¿De qué? ¿Cómo se hace? Pues... Les pasa el video y... Y... Pues así de fácil pueden chequear su... ¿Cómo se le llama? Más bien... Piratear un poco su consola y no sabía de ir. ¡Uy! ¡Ya estoy arribita! Pero no es necesario. Ya estoy aquí. Ya no es con que... Le pongan juegos a su consola y listo. Sí, creo que me di demasiadas vueltas a la Wii. ¡Je, je, je! ¿Cómo abro esto? Acabo de beber un... ¡Uy! ¡No sabía! Pero necesito esta cajita. La caja de hierro parece que vaya a arder. ¡Ah, que te calles! Primero voy a abrir una cosita por aquí. Y luego me la llevo atrás. ¡Ah, bueno! ¡Je, je, je! A ver, por aquí... Aquí está. ¡Listo! Voy a romper esos patrones y ahorita me llevo atrás de su hijo. ¡Vámonos! En serio esto de... Algunas cosas van a estar interesantes. Es que la verdad... Creo que no era necesario la caja de hierro aquí. ¡Je, je! Sí, bueno, creo que ya la regué. Ok, escúchala. Si les comité eso en la página, no recuerdo cómo que ya tendría que buscarlo y... Bueno, ellos ya se encargarán de que se pueda jugar vía online, como gusten, o como quieran y listo. Ok, ya vi los que tienen un botón azul necesitan la caja. Los que tienen un botón... Aquí te reto. ¡Uy, bonito! ¿Sabes qué? Me lo llevo. ¡Vámonos! En serio, ya... Como les dije anteriormente, pues... Me estoy acostumbrado a lo que viene siendo el uso del control de la... De la Wii. Me está empezando a gustar. Lo bueno es que traje la cajita. ¡Tome la cajita! ¡Tome! ¡Uy, no, no, no! Me van a apachurrar, me van a apachurrar. ¡Uy, está en peligro! Lo sabía. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Mávete, mávete, mávete! ¡Me quemo! ¡Uy! No, sí, me quemo. Muy bien. ¡Lánzalo! ¡Ah! ¡Me lleva! Muy bien. Así que le voy a soplar, porque tengo que hacer este trato. Ahora sí está. ¡Tómala, cucho! Tú también. ¡Órale! ¡Vengas por acá! Ok, yo de que sea lente así de feo. ¡Tómala! ¡Y listo! Y un par de... Un par de cachotados. ¡Órale! ¡Ah! ¡Me lleva! No voy a deshacer estos... No voy a deshacer estos... No voy a deshacer estos... Cualquier otra cosa son como la comezón. ¡Ya quítenmelos! Ok, eso estuvo feo. ¡No! ¡Ah! ¡Uy! ¡Voy por un anillo! ¡No! ¡Me mató! ¡Aguantas, aguantas, aguantas! ¡Sí, sí se puede! ¡Uy, uy, uy! ¡Levántate, levántate! ¡Muy bien! ¡La cámara no me ayuda! ¡Muy bien! ¡La cámara no me ayuda! Tengo la caja de hierro. ¡Ya me acordé! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tómala! ¡Ya lo bugeé! ¡Ajá! Y seguir dándole patadas. ¡Órale! ¡No otra vez con eso! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Está en peligro! ¡No! ¡Taca fuego! ¡Córrele, córrele! ¡Por favor! ¡Se cayó! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Muérete! ¡Ay, me llevo! ¡Eso estuvo horrible! ¡En serio! ¡Eso estuvo horrible! ¡Suerte ya no voy a volver a pasar por esta ruta! Creo... Antes de poder conseguir... Vamos a ver si hay alguna cosa... ¡Ay, venga, ya! ¡Ay, ya no hay más! ¡Vale, vamos! ¡Uff! ¡Es en serio! ¡Se me está alentando horrible esto! Yo creo que me tarde más de lado, normal. ¡Sí, quince minutos! Me tomó más tiempo de lo que pensé. ¡Y listo! ¡Dos medallas más! ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Ay, me van a faltar más! ¡Pero ya! ¡Ok! ¡Uy! ¡Más cositas! En serio es lo que les digo, en cada zona que voy pasando, voy encontrando tres piecitas. Bien, en todo caso, pues, ¿qué les puedo decir? Ya es todo lo que tengo aquí. Ya nada más voy a tratar de conseguirme otro... ¿Cómo se le llama? Otro vez, uno mejorcito, o algo más, para poder así hacer un buen stream directo a Facebook. ¡Y listo! Dice, ahí tenemos otro trozo de la tabla. Solo necesitamos otro... Necesitamos trozos rojos y azules para que el guardián nos haga una tabla planetaria. Próxima parada, Adabad. ¡Venga, Sonic! Bueno... Pero, antes de ir a Adabad... Tendré que ir aquí a Potos y completar algunas áreas, pero... Será en otro momento. En todo caso, mis amigos y amigas, creo que hasta aquí esté bonito gameplay. Lo voy a mantener pausado hasta que, bueno, el mes del terror termine hasta noviembre 2. Y, bueno... Yo espero les agrade lo que voy a estar trayendo en este tiempo. Obviamente este es un gameplay demasiado largo, me va a costar trabajo renderizarlo, pero... No me importa. Con tal de que se disfrute y sea pasable. En todo caso, bueno, amigos y amigas, yo estaré... Como siempre, en mis diferentes redes, espero me puedan apoyar como gusten. Y que, bueno... En todo caso, pues, si quieren jugar vía online o algo así, podemos ponernos de acuerdo a través de Discord, Facebook o como gusten. Y listo. Allí estaremos jugando... Nosotros... Juntos. Todos. Incluyendo a las chicas que luego me piden que juguemos. En todo caso, pues, amigos y amigas, yo me refiero por el momento y espero les haya agradado. Luego les contaré alguna de mis anécdotas. Y, bueno... En todo caso, pues... Ahora sí. Nos vemos. Yay. Creo que voy a estar revisando los contenidos más tarde. Ahora sí, nos vemos.